Bueno gente, me quedé con las ganas Realmente una situación horrible Lo de Bodo y Cruz y San Lorenzo Empataron 1 a 1, se suspendió apenas iniciado el segundo tiempo Un primer tiempo completamente viciado También en especial a partir de la media hora Cuando se dio este papelón de la barra Los 50 tipos de la barra de Bodo y Cruz Porque realmente unos pocos arruinaron la fiesta de todos Ante la completa pasividad policial Donde sinceramente, bueno, uno sabe cómo son estos temas Esto para mí no es inoperancia, es corrupción Cómo puede ser que 50 tipos se te metan en una tribuna Y nadie haga nada La realidad es que da mucha bronca Hace mucho, igual que no pasaba esto en un partido de la primera división Veníamos bien Pero te da mucha pena por todo Porque todos los que están adentro son víctimas La dirigencia de Bodo y Cruz Los jugadores de Bodo y Cruz Los jugadores de San Lorenzo El Chilagome Que por suerte ninguno de toda la piedra mosaico Bomba de estruendo que tiraron Nada le pegó Y estaban bien de salud Apedrearon a los micros en la previa Realmente estaba muy complicado jugar el partido Estaba la intención de que se suspendiera Y bueno, lo lograron El partido se suspendió Hubo un primer tiempo Creo que muy viciado de toda esta situación Lo noto afectado a Bodo y Cruz Por este tema Ya cuando ni en tu propia cancha podés jugar tranquilo Mucho más complicado Creo que San Lorenzo Todavía tiene varias cosas que corregir Más allá de que el Pipi Romagnoli guardó a algunos jugadores Entendiendo que el gran partido Lógicamente Es contra el Palmeiras Veremos si Si llegan bien a ese encuentro Igual tiene tiempo para descansar Ya se puede hablar De que lo de Remedy Es un acierto importante Gran pase gol para Giai Con una definición excelente En la última jugada del primer tiempo Después Lo va acomodando Se entiende que San Lorenzo Quiera jugar de otra manera Se habló mucho en la semana De que obviamente Romagnoli se quiere diferenciar Del estilo de Insúa Porque también en los últimos tiempos El estilo de Insúa No venía funcionando Pero la realidad es que Voy a lo mismo San Lorenzo este año Tiene menos que el año pasado Más allá de lo que Remedy Y Cuello puedan aportar Esto es un El armado del plantel Es una responsabilidad de la dirigencia Romagnoli va a hacer lo que pueda Va a hacer lo que pueda Veremos si le alcanza Para meter a San Lorenzo En octavo de final de la Copa Y en qué Posición O cómo pueda San Lorenzo Lidiar con Con este campeonato Y con todo lo que tiene Todo lo que tiene para jugar La Copa Argentina Habrá que esperar La realidad Es que la intención del juego Es otra Le sale Más o menos Poquito diría yo No me voy a hacer El enamorado Del estilo Del Romagnoli Como si admiro Y banco El estilo de Oldrá Porque Godoy Cruz A pesar de todo Tiene menos Cartel Que San Lorenzo Godoy Cruz Se le nota Que ya está extrañando A Hernán López Muñoz Le falta Magia Le falta Un desequilibrio Tendrá que reforzarse O tendrá que rearmarse En este mercado de pases Barajar y dar de nuevo Le falta un poco más Le falta fluir de otra manera Pero en el partido de hoy Y en especial Después del segundo parate Por los incidentes Con Godoy Cruz 1-0 arriba Por el gol de Ulariaga El equipo Se desconectó del partido Los últimos 10 minutos Del primer tiempo Godoy Cruz Era otra cosa Ahí es donde llega El empate de San Lorenzo Que no le quitó mérito Al gran pase de Remedi Y a la gran definición De Giai Pero Cuando pasan estas cosas También te vas de partido Y Godoy Cruz Tendrá que tratar De organizar Su frente interno El tema con la barra Inclusive Para poder despegar Y empezar a jugar bien En el torneo Hasta ahora Lo del Tomba Viene siendo frustrante Viene siendo decepcionante Pero Eso no quita Que tiene material para más Que obviamente Dos fechas y media Van para ello Recién arranca Pero tiene material para más Lo ha demostrado En la Copa de la Liga Veremos si lo puede sostenerme Para San Lorenzo Todo Todo Al partido Contra el Palmeiras Y a ver Que pasa ahí Y a partir de ahí Yo creo que El análisis El planteo La postura De cara Al segundo semestre Para el ciclón Será completamente distinta Veremos Veremos qué pasa Y allí estaremos El jueves Si les gusta este contenido Suscríbanse En el like Comenten Qué les pareció Este partido Qué les parecieron Estos de los incidentes Para mí La policía De Mendoza Los principales Responsables Justamente son los que A los que se les paga Mucho Para que estas cosas No sucedan Y si 30 tipos O 50 Te suspenden un partido Quiere decir que Que los estás dejando hacer Pero bueno Cosas que Por suerte Hace rato No pasaban En la liga profesional Pero bueno Lamentablemente Hoy pasó Y nos quedamos Con las ganas De ver un partido Que prometía bastante Cómo lo ven A Godoy Cruz Para este torneo Cómo lo ven A San Lorenzo De cara al partido Con el Palmeiras Los leo Debatimos en los comentarios Dejo los links En la descripción Para el que quiera Colaborar con el canal Y como siempre digo Muchísimas gracias Y hasta la próxima